Vamos con nuestro primer panelista en este primer bloque de Ecosistema Paytech. Vamos con Estefano Costa, Thrive Leader Online de Kulki. ¿Qué tal Estefano? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días Estefano. Acá desde la virtualidad, dándote la bienvenida. Hoy día vamos a hablar sobre la omnicanalidad en medios de pago como estrategia para incrementar sus ventas, que es un tema que ha desarrollado perfectamente Kulki y hoy día nos lo va a compartir Estefano a través de su charla. Así que, Estefano, bienvenido. Ok. Un poco me gusta empezar con una consulta para que se quede en la idea mientras vamos haciendo la presentación. Y es, todos hemos visto cómo la evolución del e-commerce ha crecido. No solo en el mundo, sino en Perú. Ha crecido bastante en los últimos años. La pandemia lo forzó a crecer. Pero, ¿realmente las compras presenciales desaparecerán? Las compras aún han crecido. ¿Pero dejaremos de ir a una tienda? ¿Dejaremos de ir a comprar en algún sitio de manera presencial o pagar de manera presencial? Es una pregunta que siempre me gusta dejarla mientras vamos haciendo la presentación, porque eso nos va a ayudar a cuestionarse las estrategias que van a ir manejando en los próximos años. Por favor, si podemos poner el video con el que nos va a ayudar a llevar la conversación. Un camino que diverge en el desierto. Lexus. El camino que estás en, John Anderton, es el más que más viajes. ¿De acuerdo? No, 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 no. No, no. Es un parque. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Te puedes mover? 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 ¿Te puedes usar un guinçado? ¿Estás estresado, John Anderton? No se puede ver en todo, Harrison. ¡Gracias, John Anderton! ¡Forgas tus sueños! ¡Hola, Mr. Yakumoto! ¡Bienvenidos de la Gap! ¿Cómo funcionan los asortados tanque tops para ti? ¡Mister Yakumoto! ¡Hola, Ms. Belford! ¿Viste volver a un otro par de estas chamois lace-ups? Gracias. Un poco, este video lo quería colocar por un motivo interesante. Uno es cómo la tendencia sigue avanzando a ir conociendo a tu cliente, ir personalizando lo que tu cliente está buscando. En este video se muestra cómo el actor llega a una tienda y ya se sabe qué es lo que va a querer. Y nos podemos poner en una situación real, en la que un cliente que está tratando de comprar en una página web o que escoge algún producto, no lo termina de comprar. Pero imagínense cuando vaya a la tienda presencial que la persona que atiende le pueda decir, señor, usted estuvo viendo este pantalón, acá lo tenemos. Y llevarlo en lo que está buscando. Lograr que en una tienda se vuelva una experiencia hacia el cliente, ya sea en el mundo online y presencial. Pero también una parte que no se muestra en el video, pero es la siguiente acción. Que es, el cliente ya lograste decirle lo que está buscando, darle una experiencia buena. Pero ahí está el momento del pago. Y esa barrera que a veces se genera en el pago, en el mundo presencial, ¿cuántas veces nos ha pasado que ves y dices, uy, no, esta cola no la voy a hacer, hay mucha gente, o el bolivide la billetera en el carro, y al final no terminas de pagar. Y en el mundo online lo mismo. ¿Cuántas barreras hay que generan esta ficción al momento del pago y se pierde una venta? Y el tercer punto que me gusta mostrar en este video es, por más tecnología que tengamos y la tendencia de las compras online, ¿dejaremos de ir de manera presencial a comprar? Esa es una consulta bastante interesante y lo que tenemos que ir resolviendo en el camino, ¿no? Y aterrizamos un poco a Perú. ¿En qué está pasando en Perú? En Perú más de 13 millones de personas han comprado el internet durante el 2021. Han sido más de 9 billones de dólares vendidos en el 21. Y también un 56% de usuarios han comprado un celular. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos una atención de 24 horas. O sea, tenemos que atender las 24 horas ahora. Ya no existe esto de tener un local que atiende de 9 a 6 y listo y nos vamos. No. Tenemos que vender durante todo el día. Y para eso están las compras por internet. Están los celulares donde ya tenemos que estar ahí vendiendo. Estamos viendo cómo esta evolución lo está permitiendo y cómo los clientes en el Perú utilizan en gran parte los celulares para poder comprar. ¿Y cómo están comprando? ¿Cómo se están comprando en el Perú? Tenemos un 34% de personas que hicieron compras con tarjeta de crédito. Un 33.3% con tarjeta de débito. Y un 21.5% con billeteras digitales. Sabemos que en el Perú tenemos una penetración muy fuerte de las billeteras. Tenemos un YAPE que es un gran éxito a Plin. Y que ahora, el próximo año, si no me equivoco, por marzo, van a empezar a poder transaccionar entre las billeteras. Que va a ser muy bueno para el tarjetamiento final. Pero también hay otras opciones que se están usando. Tenemos el Wondescox que se ve en una página web para comprar algo, pero al final lo llevas a un pago presencial, como un pago efectivo. O las transferencias, que todavía se usan las transferencias interbancarias o del mismo banco, que están facilitando las compras al tarjeta de crédito. Pero ¿qué está comprando el cliente? ¿Qué está comprando en Perú? Tenemos la tecnología con un 57%, que es lo que prefiere el cliente. La moda, el hogar, que llega al 37%. ¿Y qué está pasando acá? También se está abriendo la oportunidad a pequeños empresarios. No solo a los grandes, porque ahora ya puedes probar, comprar productos que no tienes que ir a una tienda física. Estás en las redes sociales y te aparece la publicidad de alguna ropa, algo que te llama la atención, y ya lo puedes comprar. Y esto es lo que estás generando. Y la pandemia lo que nos ayudó es a forzar las compras. Tenías que comprarlo y comenzaste a probar que sí funciona, que sí llegan los productos y que sí te gustan al final. También otro de los giros que están bastante bien son la comida delivery, los viajes, la salud y belleza, con un 23%. Pero acá me detengo un segundo y hago una reflexión de cómo el e-commerce y las compras online comenzaron a meterse en el día a día de las personas. Y eso es un punto importante. Antes de la pandemia, uno compraba online, si es que comprabamos, eran ciertas cosas puntuales. Por ahí, algo de comida, por ahí algún producto, algo que te guías que llegara de casa. Pero las compras online se metieron en nuestro día a día. Y cuento un ejemplo que me parece bastante gracioso, pero me pasó que fue como en la segunda etapa de la pandemia, en el segundo año, quería aprender a hacer algo en la casa y empecé a cocinar, a preparar esto de los pan caseros. No sé si alguno de ustedes preparó. Me tocó aprender a hacer estos panes caseros. Y me metí a internet. Y por internet compré todos los materiales que necesitaba. Además, pagué un curso, estoy en acuerdo, como 80 soles, si no me equivoco, un curso online para que una persona me guíe a cómo prepararme. Al final, lamentablemente, no me salió muy bien. Y tuve que comprar el producto, al final, la misma persona que me enseñó para que me llegue a mi casa. Lo interesante es que generé un hobby desde mi casa, sin moverme en mi casa. Compré productos, hice un curso, compré otros productos finales para mi casa, sin tener que moverme. Ahí es cuando comienzas a darte cuenta que las compras online se están metiendo en el día a día. Comienzas a generar compras impulsivas también. Lo que tenemos de estrategia es que cuando uno va a una tienda de manera física y coloca los productos para que uno le llame la atención y compre, esto ya está pasando en el mundo online. Comienzas a comprar. He comprado unas cosas que no les he usado, pero ya las compré porque me aparecieron, me parecieron interesantes y las comencé a comprar. Y porque está muy fácil llegar. Y eso es un poco lo que está pasando en la tendencia en el Perú. Pero hay un tema que todavía no se termina de resolver. ¿Y qué está pasando? Ya tenemos una tendencia de las personas comprando por internet, que están confiando en los productos, pero todavía tenemos ciertas decisiones que limitan la compra, que hacen la falta del click para comprar. Por temor a ser estafados. Por temor a que les roguen información bancaria. ¿Cómo voy a colocar mi tarjeta ahí? ¿Será confiable? ¿Confiaré en esta página? Por temor a que no llegue el producto. También una parte logística, ¿no? Compro. Si no confío porque no es una tienda muy conocida, llegará. O mejor voy a la tienda física para ver si en verdad es el producto que yo quiero. Y también hay un frente que es el... A la hora de comprar vas a poder pagar y dices, ok, ¿dónde está mi tarjeta? ¿La dejé en dónde? ¿Dónde está la billetera en el carro? Tengo que regresar. Hay muchos pasos, ¿sabes? Quiero comprar, tengo que hacer un click acá. Tengo que llenar mi información acá. Tengo que volver a poner mi tarjeta en una página que ya compré hace un tiempo. Y estas barreras comienzan a hacer que la compra online todavía sí ha sido una dificultad. Y es algo en lo que tenemos que ir trabajando. Algo que lo que estamos trabajando, y la verdad que todas las pasarelas del pago están esforzándose en trabajar en esto, es cada día darle más seguridad al comercio, y que el tarjeta al cliente final tenga la confianza de poder pagar. Por eso es importante trabajar en las reglas antifraude. Reglas que no son las mismas para todos. No es la misma regla antifraude a un comercio que tiene un ticket de más de mil soles, a un comercio que tiene un ticket de cien soles. No puede ser la misma. Tenemos que darle seguridad. Motores antifraude para poder mejorar la concepcionabilidad. Y tener un tercer punto que es el 3DS, una herramienta que a pesar de pasar por todos los filtros de seguridad, te da un siguiente paso. Un siguiente paso de ayudar a tratar de decir, ok, le llega un dato de confirmación, ya sea por un correo, ya sea por un mensaje, para poder asegurar que es la persona y darle más confianza. Y también una estabilidad en la plataforma. Es importante la estabilidad en la plataforma, porque si estás comprando, se cae la señal, se cae la plataforma, es probable que el cliente ya no confíe en la tienda. Es importante que estos puntos se trabajen, y es lo que se viene trabajando. Y también, fuera del soporte que se tiene que dar como seguridad hacia el comercio de tarjeta viente, también está lograr la cerofricción. ¿Qué es la cerofricción? Lo que le llamo la cerofricción es que ha de hacerle la vida más fácil al tarjeta viente. Es decir, que tenga todas las alternativas para comprar. Todas las tarjetas, que tengan todas las billeteras para pagar en el país, que tengan la opción de pago efectivo, que tengan opciones como Cotea, lo que es del ESP, y herramientas que van a ir formándose para facilitar esto. Por ejemplo, YAPE. YAPE, hemos sacado con YAPE una nueva forma, en la que con el número celular puedes parar. O sea, ya no puedes la tarjeta. Rompe esta barrera de decir, voy a poner mi tarjeta ahí. Es muy interesante porque vamos a poner solamente el número celular, te llega un mensaje de confirmación, lo colocas en la página y listo, pagaste. Y rompes esta parte de la confianza. Y es interesante cómo tenemos que ir evolucionando en lograr esta cerofricción para pagar. Pero hay un tema importante. Por más que vemos cómo evoluciona en online, y va a seguir evolucionando, este crecimiento que hubo va a seguir creciendo, tal vez a la misma rapidez que lo que pasó en la pandemia, pero en online llegó para quedarse. Pero hay una realidad en Latinoamérica y en Perú. En esta primera gráfica, la gráfica de arriba, podemos ver que en la TAM, que es el morado, en naranja está lo que es Perú, y el color, creo que es verde, es lo que se apunta en la TAM para el 2024. ¿Cómo el efectivo sigue teniendo un porcentaje? En la TAM de un 38%, pero en Perú, 44%. Tenemos la presentación de tarjetas de crédito, en una TAM con 26% y un Perú con 27%. Se aspira a que la tarjeta de crédito comience a crecer. También las tarjetas de débito, en una TAM con 23%, 17% en lo que es Perú, y apunta a seguir creciendo con un 29% en lo que es Latinoamérica en las tarjetas de él. Y las billeteras, cada día van a tener mayor importancia. En el Perú ahorita con un 7%, porque tenemos dos poderes muy fuertes, que es un YAP, un PIN, entre otras, que están ayudando a que las personas que no estaban bancarizadas o que tenían algún temor de pagos digitales, se están participando, o se están sintiendo más en confianza con estas billeteras. Hay otras formas de pago que se mantienen con un porcentaje del 7%, del 5% en lo que es Perú. Pero abajo, hay un dato también bastante interesante. Tenemos, me voy a comparar un poco en Chile, 82% ya es bancarizado. Y en Perú, pueden ver casi la penúltima navarra, el 52% del país es bancarizado. Todavía hay un porcentaje muy alto de personas que no son bancarizadas. Pero al mismo tiempo, ven en la línea de arriba, que un 77% de los peruanos ya tienen un celular. Y es interesante esta información, porque tienes mayor cantidad de personas que ya tienen un celular, tienen una opción de que les llegue alguna información para poder comprar o algún tema digital desde el celular, pero todavía no están bancarizados. Y este es el crecimiento que va a ir evolucionando en el Perú para lograr apuntar a que la mayor cantidad de personas sean bancarizadas. Y acá, algunos datos adicionales. Hemos visto cómo los clientes, en la parte de la izquierda, donde se impacta en ventas de las pymes, cómo mejoran al tener la aceptación de pagos digitales. Acá me refiero a pagos digitales desde pagar de manera presencial en un POS hasta pagar de manera digital. ¿Cómo está funcionando? Nosotros tenemos el ejemplo con MiBanco. MiBanco es el grupo Credit Corp. Casi el 17, 47% de las empresas que han aceptado tener medios digitales han aumentado más de 10% en sus ventas. Pero también vemos cómo hay un crecimiento enorme en los POS en el Perú. Los comercios siguen pidiendo los POS porque hay una evolución natural del comercio que está vendiendo en efectivo a querer probar una opción de pago digital. Como podemos ver, del 2019 a 2022 más del 100% de crecimiento. Y también hay un potencial enorme de los comercios que todavía van a querer tener medios digitales. Puedo volver a la mano derecha. Casi 10 millones de comercios, de los cuales solamente 2.7 millones son empresas formales. Todavía tenemos esta parte en el Perú, una parte formal e informal. Solamente 2.7 formales. Y de este porcentaje de comercios formales, solo el 31% aceptan pagos digitales. Mientras que el 69% todavía no aceptan pagos digitales. Vean el mercado potencial que hay todavía en el país para poder ayudar a estos comercios a que generen más ventas. Y en los distintos canales. Acá hay un estudio de Visa, este estudio de Visa, en el que nos muestra a nivel Latam, como el 47% de los comercios pequeños aceptan pagos, ya sea ROPEOS, pagos de QR, tiendas virtuales, el link de pago, y un 53% todavía no muestra, todavía no acepta pagos digitales. En este estudio de Visa, muestra algunos detalles como el 42% están aceptando POS, pagos por medio de POS, hay un 12% con QR, y el resto están aceptando pagos digitales, tiendas virtuales, o también los links de pago. El link de pago es un producto muy fuerte que sirve para distintos frentes, ¿no? Está ayudando a los comercios, están vendiendo en redes a tener una facilidad para poder aceptar pagos digitales sin tener que crear una página. Pero también está ayudando a los comercios grandes a mejorar sus ventas, a facilitarle la vida a los clientes, dándole una alternativa más de venta. Esta data es bastante interesante porque muestra cómo hay una evolución de lo que estamos mencionando hace unos minutos. Un poco dando algo de resumen de lo que estamos conversando. Y lo que se muestra es lo siguiente. Una evolución del e-commerce, un mercado potencial todavía creciendo, que esto nos da casi 19 millones de personas que todavía no han comprado por online. Y solo el 52% es margarizado, un 44% de la población que sigue comprando en efectivo. 44% con tarjetas, en general, de crédito, la billetera, con una penetración que va a seguir creciendo como es muy o menos en la evolución. y un 5% con otros medios de pago. Aquí, lo que queremos mostrar es para que los comercios sigan creciendo en países como Perú, tenemos que ir atendiendo al cliente con los distintos clientes, darle distintas herramientas para que pague. Si nos ahorramos solo en online por el momento, vamos a perder un potencial enorme de mercado que sigue yendo a las tiendas o que sigue queriendo pagar en efectivo. Un poco quería mostrar una siguiente lámina con la experiencia de Kulki lo que tenemos es como todavía tenemos un porcentaje mayor en transacciones por el mundo presencial, me refiero a los pagos por POS, y tenemos un 40% en las ventas online. Definitivamente va a seguir creciendo en las ventas online. Pero, un poco respondiendo a la pregunta que les hice al inicio, ¿ven todavía la alternativa de solo cerrarnos en un frente o consideran importante tratar de cubrir todos los frentes para poder ayudar al cliente a que compra? ¿Y cómo mezclar el mundo presencial del mundo online? ¿Cómo hacer que el cliente que está comprando en el mundo online pueda también ir al mundo presencial de la tienda y comprar? O al revés, estar en la tienda y llevarlo al mundo digital, al mundo de las compras online. Un poco es esto lo que les quería mostrar. La idea era que puedan ver el mercado potencial que todavía tenemos en el Perú, cómo está funcionando y que puedan ir analizando para el crecimiento de sus comercios cómo poder atender al cliente y darle las mayores facilidades. Esto es lo que les voy a presentar. Muchas gracias. Al último, en la siguiente lámina está mi correo para que por favor me puedan escribir si tienen alguna duda puntuales, ya sea esta nueva solución que comenté hace un rato de IAPE que va a cambiar definitivamente la forma de pago de los clientes, si tienen alguna información que les sea de cool, que alguna de las herramientas que tenemos para las ventas online, ya que se cuenta con varias soluciones del mundo online y también del mundo presencial, o cualquier consulta adicional, cualquier cosa que quieran saber para poder ayudar a crecer sus negocios pueden escribir sin ningún problema. Muchas gracias.